bueno muy buenas a todos hoy les voy a hablarle sobre la herramienta de stable diffusion en este caso las tres opciones que tenemos aquí abajo que son restaurar caras para hacer un tema de patrones y para generar lo que es una imagen coherente y buena en una calidad mayor de 512 x 512 así que primero voy a probar esta opción que es la de una mujer hermosa con cabello rojo y vemos que sale bien la imagen pero tal vez los ojos no sean los más adecuados entonces yo cuando les doy la opción de restore face observa que los ojos ahora si encajan bien bastante bien en realidad ahora esta función tiene varias peculiaridades que es en donde nos vamos a settings observamos que en esta opción que dice face restoration tiene tres opciones que es el color form, el gppGAN y el no que qué significa esto que tiene dos formas de arreglar la cara acá en la documentación nos explica mayor detalle la imagen original la imagen arreglada con gppGAN y la otra hecha con codeformer entonces para probarlo voy a hacerle clic a este y vamos a ver la diferencia que en este caso va a ser mínimo porque ambos funcionan de manera similar ah no me olvida de todo justamente aplicar los cambios ahora sí vamos a generar bueno se está demorando porque se está descargando los componentes de gppGAN y eso consume un poco de recursos descargar unos paquetes de más o menos 500 megas bien ya finalizo y como vemos en este caso los ojos lo interpreto de una forma un poco distinta pero sigue siendo un resultado bueno en este caso ya más regulero ahora otro donde podemos ver la diferencia es en esta imagen de acá lo voy a copiar para que hagamos la comparación lo copio acá y le voy a dar al store face en este caso quiero que sea con normal codeformer esta es la imagen con codeformer nos vemos que queda bastante bien y ahora lo voy a aplicar con gppGAN aplico los cambios lo generamos y para este caso me gusta más gppGAN depende de la situación podemos optar por uno o por otro es cuestión de ir jugando pero ambos te van a dar resultados similares así que si buscas algo más preciso puedes ir jugando entre estos dos y ir alterando sus parámetros pero si no solamente quédate con codeformer y deja la población por defecto que da muy buenos resultados en general luego pasamos al tema de los patrones que bueno la documentación explica pero funciona de una forma bastante sencilla y para eso tengo una imagen que está acá vamos a arrastrarlo en este caso es un perro del estilo un estilo en particular y lo voy a dar ejecutar como ven la imagen forma lo que es una especie de patrón que si tú unes esto a la derecha y unes a la izquierda y arriba y abajo las imágenes se conectan entre sí un buen ejemplo donde vemos ya unido esto es un ejemplo como estas imágenes que obtuvieron de acá que son patrones de fruta que si tú los unes empiezan a generar lo que es un patrón en este caso lo eché con frutas yo lo hice con un perro y tú puedes hacerlo con lo que deseas podemos poner si deseamos gatos y me va a obtener igual y si yo uno de estos gatos deberían sí justamente unirse entre ellos pero si yo le quito esta opción lo que me va a generar simplemente es un gato en ese estilo de arte bien y vamos por la tercera y última opción que es el de Hi-Res que lo que nos hace es que cuando hacemos una imagen muy grande terminamos la inteligencia termina repitiendo patrones o haciendo incoherencias en la imagen y para evitar estas incoherencias de como una mujer más alta o una figura media extraña lo que hacemos es abrir esa opción para que nos haga una imagen detallada como se ve acá no una imagen un poco más acorde a lo que buscamos y lo que queremos entonces para ello tengo acá una prueba ya voy a arrastrar este voy a enviar y vamos a generar la imagen que es simplemente una mujer que está acá y se ve bien la imagen tal vez un poquito alta un poquito más alta de lo normal pero las proporciones no se ven tan malas pero si yo pongo esto y lo subo a 80 y hacemos que genere una imagen del tamaño 600x600 me va a generar algo un poquito mejor vemos que las proporciones están bien y aunque tal vez en este ejemplo no se note tanto podemos usar tal vez una foto de una mujer caballero ningún paisaje vamos a quitar la opción vamos a hacer que nos genere un aleatorio y vemos que nos lo genera muy alta hay varias cosas que parecieran que no concuerden entre sus brazos y se ve extraño entonces en este caso le ponemos el Hi-Res lo voy a dar a reciclar para que me genere la imagen con del mismo base numérica y vemos que está mucho más detallada sus brazos ya no están tan tan extraños pero para mejorar tal vez podemos decirle que no sea alta muy alta y ya vemos una foto mejor podemos dar la opción de restaurar cara que ya hemos aprendido para mejorar este rostro y vemos que bueno no la he hecho tan bien pero ya es cuestión de ir agregando opciones para mejorar la imagen como tal ya poco a poco se va perfilando algo mejor igual espero que les haya gustado ver estas opciones y aprender un poquito más de Stable Diffusion sus herramientas nos vemos en un próximo video así que hasta pronto